EXCESO DE MENTIRAS EN LOS ARGUMENTOS DE LA INDUSTRIA La industria de la comida chatarra quiere hacernos creer una serie de mentiras sobre el nuevo etiquetado en alimentos y bebidas. MENTIRA 1 El etiquetado de advertencia carece de evidencia científica. Quieren hacernos creer que el nuevo etiquetado se diseñó sin evidencia científica y que fue seleccionado sin haber probado otras opciones de etiquetado frontal. Pero la realidad es que se realizaron diversos estudios en población mexicana libres de conflicto de interés para comparar la comprensión de diferentes sistemas de etiquetado. Y se encontró que este etiquetado de advertencia fue el sistema que de una manera más rápida y sencilla ayudó a los consumidores a distinguir entre productos saludables y no saludables. El etiquetado anterior, que era el GDA, requería de hacer cálculos matemáticos y de tener un nivel alto de conocimientos de nutrición para utilizar. Se concluyó en estos estudios que el etiquetado de advertencia fue el más aceptado y el mejor comprendido entre mexicanos de diferente nivel socioeconómico y grupos de edad, incluidas las niñas y los niños. Por ejemplo, en un estudio de niños de primaria, el 60% identificó correctamente los productos saludables y los no saludables, incluso cuando solamente se les explicó por un minuto cómo utilizar el etiquetado de advertencia. En población adulta, fue comprendido por el 84%. Así que tenerlo implementado en nuestro país será de mucha utilidad, ya que nos tomará menos de 12 segundos para leerlo y hacer elecciones más saludables. ¿Sabías que se estima que si usamos el etiquetado se podrían prevenir 1.3 millones de casos de obesidad y ahorrar 1.800 millones de dólares en costos de atención médica en solo 5 años? Así o más claro, no nos dejemos engañar por industria chatarra.